Corte informativo Notimex El secretario mexicano de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que las reformas estructurales son la mejor defensa para las economías y los países ante un entorno que ha cambiado completamente en materia de generación de empleo. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una serie de sanciones, las más severas de las últimas dos décadas, en contra de Corea del Norte como consecuencia de los ensayos nucleares y balísticos realizados por el régimen de Pyongyang. El excampeón mexicano de Vox, Jorge Travieso Arce, deberá comparecer el próximo 28 de marzo en una corte en el condado de Orange, al sur de California, tras ser acusado de abuso sexual. El gobierno de la República aseveró que el informe que dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos en México no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos. Un grupo de ingenieros y científicos rusos diseñó un pequeño satélite de nombre Mayak, el cual será lanzado al espacio a mediados del presente año y el que, según afirmaron, se convertirá en la estrella más brillante en el cielo nocturno. En su primera visita a México, el ballet de Hungría Coincidence ofrecerá el espectáculo Las Princesas Bailarinas, con 25 artistas en el escenario del Centro Cultural Teatro I, los días 4, 5 y 6 de marzo. El músico Enrique Bumburi afirmó que las posiciones del magnate Donald Trump satisfacen solo a un círculo de votantes de cerebrados y que lo que más rechaza de él es el racismo y la discriminación. Notimex, comunicación global.